Del 2 al 4 de diciembre se llevará a cabo el primer festival del Conejo 2013 Gastronomía y Cultura, a partir de las 10 horas en el Museo de los Pintores Oaxaqueños, abierto al público en general. Posteriormente a las 10.30 horas se realizará la conferencia inaugural titulada El Conejo en la Cultura Zapoteca, impartida por Yoshave Sirigo. Los zapotecas manejaron mucho la carne de conejo, sobre todo los zapotecas de la zona del Istmo, lo manejaron como algo muy muy tradicional, tenía mucha relación con las situaciones de fertilidad, es lo que estamos buscando y por eso es que Seviar en Temazcal se integra a este proyecto, a este festival, buscando precisamente el rescate no solamente de los sabores, sino de lo que representaba el conejo en su momento en la cultura zapoteca, que en su mayoría es originaria de lo que es el estado de Oaxaca. Además, gracias al esfuerzo conjunto de cuatro chefs participantes, se realizarán cocinas itinerantes en diversos puntos del centro histórico, así como un menú degustación del conejo como base en seis restaurantes y la zona de comedores del Mercado de Abasto. Entonces lo que queremos hacer en la Central de Abasto es rescatar el conejo con elementos que son también típicos oaxaqueños como el chepiche y algunas cosas que hay en el mercado, entonces queremos darle ese toque al platillo y con el toque de la Central de Abasto, o sea, no como de los restaurantes, va a haber esta separación. Cabe resaltar que en el encuentro se incluye una clase demo gastronómica a cargo de Abigail Mendoza y Rodolfo Castellanos. Finalmente, el presidente de Agropecuaria del Conejo Danzante indicó que la producción semanal promedio equivale a 70 conejos, carne que para consumo humano, explicó, es más benéfica. Entonces queremos que la dieta de los oaxaqueños incluya el conejo como por lo menos dos veces al día, queremos con esto procurar aumentar la calidad de nutrición de la gente, disminuyendo el consumo de grasas, porque el conejo tiene mucha proteína, bajo colesterol, al ser una carne muy magra es ideal para los niños, para la gente adulta, para los problemas que tienen, problemas cardiovasculares, problemas digestivos, problemas de ácido úrico, problemas de diabetes. Con imágenes de Armando Guzmán para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.